Sol de los arenales Regada en sangre de bravoza y duente Grito que está volviendo en tu desbocado Otro pehueche En tu desbocado Otro pehueche Sol de los arenales Regada en sangre de bravoza y duente Grito que está volviendo en tu desbocado Otro pehueche En tu desbocado Otro pehueche El cielo la honda noche Se oye del viento la serenata Ojos la luna prende En la negra simba De mi araucana Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del canto prendido Neuquén Quimei, quimei, Neuquén Sol que se está gastando En piedras En piedras lajas y turbias corrientes Besa la sombra india Que vuelve crecida De un sueño verde Amadura el silencio Por el agreste vientre de tus bardas Quieren 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 Rayen dormirse Tiemblan sus entrañas Enamoradas Aguas que van Quieren volver Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del canto prendido Neuquén Quimei, quimei Neuquén Neuquén Quimei, quimei Neuquén Quimei, quimei Quimei, quimei 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 Fe abra ¡Gracias!